Maestro, yo trabajo en neuroentrenamiento deportivo en el tercer día de la sesión con cobras y ahorita ya van a aplicar ellos las herramientas que aprendieron durante los dos primeros días. Maestro, yo trabajo deportes individuales y deportes de conjunto, pero en el deporte de conjunto una de las cosas que hay que hacer es integración y cohesión en el equipo, que los niños se lleven muy bien. Entonces a veces ellos cometen el error de querer siempre estar con el que mejor juega y todo eso y no valoran igual al otro niño que juega menos, ¿de acuerdo? Entonces la dinámica que voy a hacer ahorita, lo que yo quiero, ¿cuántos son? Creo que vamos a hacer tres quintas, ¿no? Veinte. ¿Veinte? No me diga. Veinte, vamos a hacer cuatro quintas. Entonces, escoge por favor, escoja por favor a los cuatro más avanzados. Este, Rebe, ponte de pie. Ve niños, hey. Atentos. Ya vamos a empezar, ¿ok? Rebeca. Rebeca se pone aquí primero. Axel. Viendo para allá. Axel, aquí junto a él. Panchito. Panchito. Manuelito. Son los cuatro más avanzados. Bueno, muy bien, ¿tiempo? ¿Ellos cuatro? Sí. Muy bien. Lo que vamos a hacer, vamos a escoger a cuatro quintas. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver quién es, perdón. De ellos cuatro, ¿quién es la más avanzada? O el más avanzado. Rebeca. Rebeca es el número cuatro. Ella va a escoger de último. Después de ella, ¿quién sería el tercero? Entre Manuelito y Axel. Es Manuelito. El que quiera, el que quiera. Uno, escoge tú uno. No, son mi paraíso. Por técnicas uno y por otros otros lados. Bueno, a ver, 28-3. A ver, ponte allá, por favor. Aquí. Y el último es el de hoy. Sí. Ok, muy bien. Manuelito, este no, el rey, él es el último, el 28. Ah, el último es el que nos juega. Es el más chiquito de todos. No, no importa. No, es el que mejor juega. Sí, igual. Ah, ok. Entonces, amigo, perdón, por favor, tú de este lado. Así como están, cuatro. Así como están, ok. Escuchen, por favor, ya dije que tienen que estar en silencio porque ya vamos a escoger las quintas. ¿Ok? Tú vas a escoger en primer lugar, tú en segundo lugar, tú en tercer lugar y tú en cuarto lugar. Y luego empiezas tú otra vez y van a escoger a cinco. ¿Ok? Muy bien. Voltéense para allá. Los conocen a todos, ¿verdad? Ok. Más o menos. Entonces, obviamente, pues se supone que van a escoger a los mejores primeros. Bueno, ok. A ver, empiecen, por favor. Ay, no, perdón, tú primero. Israel. Israel. A ver, tiempo, a ver, a ver, tiempo, a ver, aquí es lo que voy, maestro. Eh, si ya llegó el maestro Luis, ojalá que le puedan hablar. Tania, ¿puede ser la maestro? Ah, ok, está bien. Ok. A ver, tiempo, escuchen. ¿Qué dijiste? Hace ratito, cuando te dijeron no. ¿Tú qué dijiste? Que, que, no, 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 qué bueno, ¿no? Eso dijiste. Eso dijiste, qué bueno. ¿Por qué? Porque querías a lo mejor. No está mal. O sea, no está mal. Vamos a hacer una dinámica para eso. No es problema. No es problema. No regañan ni nada. A ver, tú dijiste, qué bueno, porque quieres ir, preferirías ir con quién, con él o con ella. Ok. Jóvenes, escuchen. Escuchen. Esta es una de las cosas que quiero que los entrenadores, Lalo. Esa es una de las cosas que quiero que los entrenadores trabajen. Entonces, lo que yo quiero que hagan los niños es que, aunque yo sé que él tiene un valor porque él juega mejor, en el equipo todos somos iguales. ¿Ok? Así que vamos a hacer esto. Regrésate otra vez y regresate otra vez. Y los van a volver a escoger. Pero, cuando los escojas, tanto el capitán como el que dice, va a decir, ¡yee! Sí. ¿Ok? Pero lo van a hacer con todos. Le vamos a aplaudir a todos igual. A mí no me importa que él juegue mejor que él o que él juegue mejor que él. Vamos a aplaudir a todos igual, porque aunque unos juegan mejor, en el equipo todos valemos lo mismo. ¿Bueno? Ok, empieza, otra vez. Al mismo. ¡Eh! A Víctor. ¡Eh! 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 ¿Tú? ¡Eh! ¿Pero ustedes también tienen que aplaudir? ¡Eh! ¿Y por qué no aplaudieron a él? A él se aplaudió. Ah, bueno. Ok. A ver. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Ustedes. ¡Tiego! ¡Eh! 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 ¡Vale! ¡Me mano uno! ¡Eh! 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 Muy bien. Entonces, ¿qué aprendieron de este ejercicio que acabamos de hacer? Que debemos de tomar a todos. Que debemos de tomar a todos, ¿qué? Como son. Pero, ¿cómo son? Igual. ¿Unos mejores y otros peores? No, ¿cuáles? ¿Y cuáles? ¿Qué aprendiste? Todos somos mejores. No, 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 no. Exacto. Aunque uno juegue mejor que el otro, sí, pero todos, porque el que juega mejor también comete errores, ¿no? Bueno. ¿Quién más aprendió algo? Que todos tenemos oportunidades. Muy bien. Que si estrojamos un equipo tenemos que valorar como equipo. O sea, tenemos que trabajar como equipo. O trabajar como equipo. Ok, muy bien. Muy bien. Un aplauso para todos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.